Muy buenas a todos chicos y chicas, bienvenidos a nuevo al canal y en este caso estamos en una doble game en AK-12, escaleras de Sovereign, una de las mejores partidas que podría subir a mi canal sin lugar a duda, pero por eso digo, en mi canal sin lugar a duda es una de las mejores partidas en otros canales, clanes, etc. Posiblemente esta partida sea muy peculiar o muy común, pero bueno, vaya surte que tengo ahí, madre mía, pero bueno, una doble game AK-12, Sovereign, increíble para mi, para vosotros, no lo sé, como llevaba la AK-12, pero bueno, lo voy a decir hoy, lo voy a decir siempre, llevaba la AK-12 con silenciador y cargadores grandes, la empuñadora realmente no la veo necesaria en la AK-12, así que probad esta combinación que es la maldita polla. Y bueno, ¿por qué llevaba tan solo dos ventajas para sacarme el especialista? Porque considero que la cuarta te la sacas a las 12 bajas y lo considero muy tarde, así que lo que mejor creo que es es ponerte dos y pues dejarte de especialista con la bonificación a las 7 bajas, porque si tienes línea dura pues es a las 7, si no son 8. Y bueno, llevaba el escudo protector, ¿por qué? Porque básicamente está hasta las malditas pelotas, cojones, lo que queráis decir, de que mate un improvisado de esos, una granada improvisada, que es mitad beta y mitad claymore imposible de pitar, que bueno, yo ya intento, ya intento percibir cómo se para eso, que es cuando empieza a pitar, pararte. Pero está claro que no me va a parar, cuando estás pues moviéndote por todo el mapa y te pita eso, no te da tiempo a reaccionar a tu cerebro y pararte, así que simplemente me las acabo comiendo siempre. Y por eso he elegido la ventaja de escudo protector, realmente ponérosla porque esas mierdas nos van a matar, nos van a dejar más rojo que dándote a un culo, pero no, nos van a acabar matando. Bueno, aparte de esto, quiere decir que es una triple game de equipo, la cual no considero importante ponerla en el título, porque yo creo que es más importante la doble game, y porque básicamente YouTube no te deja poner títulos muy largos, a la que pones títulos muy largos, pues no puedes. Simplemente no puedes, no te dice que no, y ya está, igual que la descripción que no la puedes poner infinita, igual que mis múltiples mierdas, ¿no?, que está haciendo ahora YouTube, que creo que bueno, lo del título no es de ahora, pero igualmente es una mierda igual, y lo podríamos comparar con Google Plus, ¿por qué no?, joder. Así que bueno, veis escaleras de sobre, probablemente estaréis cansados de ver esta partida, pero coño, es una maldita doble game, y una maldita doble game siempre es buena de ver, sea donde sea, pilles el respon donde te lo pilles, así que disfrutad del gameplay, que espero que esta vez os guste, bueno, os gusta siempre, pero esta vez es una ocasión especial. Y bueno, hablando más de fuera del gameplay, deciros que joder, ya en el otro gameplay dije que Víctor llegó a los 100 y sois la puta polla, realmente, que grandes sois joder, madre mía, el Víctor está más contento que por Dios. Es que claro, tenía 60 y llegar de 60 a 100, joder, es maldita mente increíble, yo estaba flipando con él, así que bueno, como digo, muchas gracias a todos por ayudar a Víctor, que es un gran amigo mío, y deciros también que, coño, dije hace mucho tiempo, por no decir 10 días, iba a subir una serie de Minecraft, y no la estoy subiendo. Simplemente, deciros que esperéis, yo también estoy un poquito, pues, molesto por esto, pero es que claro, Joan es un tío muy, don't worry, be happy, y quiere decir, no te preocupes, sé feliz. Así que es un tío que claro, quedas con él, pero realmente luego, pues, no te hace ni caso, no es que no te haga caso, es que realmente está con su padre o con su madre, y claro, cuando está con uno, pues no tiene el ordenador, y hace cosa de 3 o 4 días que no hablo con él, y simplemente está esperando al ordenador nuevo, que realmente se lo pidió ayer, y no sé cuándo más lo llegará. Vamos, que esperéis, que espero que antes de fin de año tengáis la serie de Minecraft, que yo estoy ansioso, pero claro, Joan, pues, hace lo que quiere, y mira, no le voy a decir nada, no voy a llamarle por teléfono y decirle, coño, que contestes a Skype, porque simplemente no puede. Así que, bueno, vamos a decir que, Joan, coño, si estás viéndome, coño, contacta conmigo, joder, mis suscriptores están ansiosos de ver Skype, mySky, coño, qué coño vais a estar ansiosos de ver Skype vosotros, me cago en la puta, y si es ansioso de ver Minecraft, ¿a que sí? Así que, bueno, hablando de otros temas, deciros que la game está llegando a su fin, la primera game, ¿por qué no a su fin? Porque son dobles games, realmente no estoy acostumbrado a comentar estas partidazas en mi canal, ¿por qué coño? Bueno, si se la saca otro en Zark, en este caso, pues, sí, porque puedo hablar en dual y siempre hay más temas de hablar, pero claro, cuando comentas tú solito una partida tuya, es que es tuya la partida, no puedes decir nada más, así que, bueno, la game, pues, bueno, es por escaleras de sobre y no tiene nada especial, pero sí lo que tiene especial es que es una maldita doble, y, bueno, la segunda game dará más que hablar, así que, la game ya está llegando a su fin, estoy buscando aquí a la maldita peña, hasta que al final se juntan muchos, me dejan más rojo que un culo en el orto como ese, aquí, madre mía, me giño, disparando a muerte, no lo veo, me quedo aquí rezagado, y el tío, pues, mitad ciego, mitad sordo, no me escucha, lo mato, y, bueno, aquí me hago, y, bueno, acabo muriendo, aunque me hago una pedazo triple si creo que no llega, vale, no llega. Bueno, segunda game, más epicidad aún, joder, mira la puntuación, 180 puntos, si no veo mal ahí, que llega a 190, una game imposible, en la cual venía de morir de una racha de 15, y ya diciendo que es imposible, me meto en el respawn a muerte, porque no les iba a decir a mi equipo que dejar la partida, porque no me esperaba nada, hasta que llego a 190 puntos, matando a 10, y digo, joder, esperad que no me la puedo sacar. Realmente esta game tiene muchísimo mérito para mí, no es la game de antes de 5 minutos con cortes, esta game es la importante, la que tenéis que ver de verdad, y no os salgáis del vídeo, porque es la maldita game de 2 minutos 11 segundos, no os voy a poner el marcador, simplemente contadla, 2 minutos 11 segundos significa 130 segundos, una game en 130 segundos, joder, eso es mucho. Así que, como digo, valorad este vídeo, y nunca os he pedido, o casi nunca os suelo pedir, antes os pedía, ahora ya, pues no lo veo necesario, si os gusta el vídeo, pues le dais al like y si no, no. Pues simplemente os voy a pedir en este vídeo que, coño, a ver si conseguimos llegar a la increíblísima, apoteósica, puta cifra de, joder. Perdóname por decir palabrotas o palabras sueltes, como dije en uno de mis primeros vídeos, que aún me sigo acordando de que estaba haciendo un live, y bueno, me molesté mucho, porque yo con los lanzacohetes pepos o lo que quieras decir, soy malísimo, estaba en un juego de armas, y coño, el cago del rato de quinte que me saqué, y morí por el RPG que nos mata, hacia Hitmarker. Y me cagué en todo, y dije, oye, lo siento por decir palabras sueltes, porque bueno, YouTube no es para decir palabrotas, simplemente, no sé, me hizo bastante gracia, pero bueno, como digo, me desvío de mis temas, es una maldita cifra de cien likes podríamos llegar por esta pedazo de increíblísima partidaza que yo considero que es para mi canal, porque mi canal está, pues, en kems y partidas así, pero no dobles kems, joder, es una increíble, pues, corrida total, por decir así. Pero es que estáis viendo que no paro de matar en ningún momento, es lo que mola. La primera kem era un poquito aburrida, la segunda es más apoteósica, y bueno, lo que digo, que si conseguimos llegar a la increíblísima cifra de cien likes, no, no lo voy a decir, porque luego está el típico que dice, si dijiste eso, lo digo en coña, hombre. Aunque sí que tengo cámara, y cuando estoy con Skype y esto, con amigos, pues me la suelo poner, pero mi cara es especial, y para un especial, ¿por qué no un especial diez mil? Así que aquí me la saco, y pues empiezo a tirar las dos kems, más la triple que se la saca Jero, Maestro Mundi, y bueno, la gracia de tirar estas dos kems es que en las dos muero, y me joden como así el goce de la cámara lenta de la feed de arriba, increíble. Y la verdad es que muero las dos veces, aquí ves tiro la kem, me matan, y en la segunda kem cuando explosiona también me vuelven a matar, una cosa que, joder, me cago la hostia, con lo que mola moverse a cámara hiper ultra lenta y me la joden. Así que nada más, gente, aquí viene otra vez, otra tercera kem, es una triple kem de equipo, que no la voy a poner en el título porque no lo veo de relevancia, así que nada más por mi parte, un saludo a todos, y nos vemos en próximos vídeos en mi canal, y hasta luego.